En Zacatecas, las denuncias por violencia intrafamiliar aumentan hasta un 22% en temporada de vacaciones, informaron autoridades del Centro de Justicia para las Mujeres, quienes comenzaron una campaña para fomentar entre las víctimas la cultura de la denuncia. En el periodo vacacional hemos observado un incremento en las denuncias por violencia familiar, en efecto, cometido en perjuicio de cualquier miembro de la familia. Generalmente o no generalmente se ejerce en perjuicio de quien está en situación de vulnerabilidad, niños, niñas, mujeres, adultos y adultas mayores. En el delito de violencia familiar tenemos 2.151 carpetas de investigación el año pasado y al día de hoy tenemos 1.066 carpetas de investigación. La fiscal especializada en delitos de género, Fátima Encina, detalló que entre el 20 y el 30% de las víctimas de este delito desisten de su denuncia, cifra que ha disminuido por el impacto que generan las campañas contra este problema. Sin embargo, detalló que para esta temporada también pudieran aumentar los casos de abuso sexual, delito por el que actualmente el Centro de Justicia tiene 94 carpetas de investigación. Los delitos sexuales también tienen cierto aumento durante esta época, no necesariamente ocurridos dentro de casa, sino en general. Sin embargo, los delitos de abuso sexual y de violación, de acoso, que se dan en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, tenemos que el principal generador o generadora de estas violencias es una persona cercana, un familiar. La fiscal informó que hasta el momento en lo que va del año se tienen registrados siete casos de feminicidio, de los cuales cuatro carpetas están imputadas. De estas siete carpetas de investigación, pues tenemos tres en trámite, tres casos judicializados, es decir, que ya tenemos una vinculación a proceso y una orden de aprehensión pendiente por cumplimentar. La cifra global, el año pasado tuvimos 24 casos de feminicidio y bueno, pues mencionarles que tenemos ya cinco sentencias condenatorias en estos casos del año pasado. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.